Por Luciano López L. López Luciano arroba primisiasia.com arroba Luciano López 25 Lícita Gliani compartió en Instagram una divertida imagen junto a Florencia de la V, con quien hace un tiempo estuvo distanciada desde los medios con declaraciones cruzadas. Primisiasia.com se contactó en exclusiva con la humorista quien explicó En vez de en Instagram Punto en persona ja porque es tan diosa ea tamina una publicación compartida por Lícita Gliani, arroba Lícita Gliani, el 15 de diciembre de 2017 a la S526 PST me saltó en mi Instagram su foto y estaba preciosa. Se me ocurrió hacer una humorada. Justo estaba preparando las valijas para ir a Mar del Plata, con toda la casa revuelta. Agarré una frazada que es la que me tapo, me envolví e hice la parodia, comentó Lisi. Me pareció divertido, no es con mala onda. Es más, me pareció potra en la foto y siempre está impecable. No tenemos relación, con Flor, pero creo que está todo bien. De hecho las escuché en algunos programas hablar bien de mí. Y aclaró porque subió esa imagen, la foto la mandé a grupos de WhatsApp de amigos y antes de que se filtre lo hice público, no quería que quede como a escondidas. No tiene ninguna mala intención la foto. En vez de una publicación compartida por Lisi Tagliani, arroba Lisi Tagliani, el 14 de diciembre de 2017 a la S846 PST. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!